Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores ¿Cuántos vienen a alabar al Rey? ¿Por qué no nos apoyas con tus palmas, amado hermano? Vamos a alabar al Rey de Reyes Como solamente Él se lo merece Vamos a cantar, rezamos Estamos reunidos con un solo motivo Alabando tu nombre, buscando más de ti Sabemos que responde cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema Y el que de gozo me llena Es ese fuego que invade Mi corazón Con ese fuego que quema Que el que de gozo me llena Que el poder de tu Espíritu venga a este lugar Vamos a decirle Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego que a tu fuego consuma mi corazón Este fuego que toman Que tu fuego consuma mi corazón Con este fuego que invade mi corazón Con este fuego que quema Que de gozo me llena Que el poder de tu Espíritu venga a este lugar Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón ¿Alguien puede dar un fuerte grito de jubilo al Rey? Porque no levantas tus manos y le dices Padre en esa hora venimos delante de tu bendita presencia Señor Queremos de tu fuego Espíritu Santo Que tu fuego descienda Que tu Espíritu venga Que tu fuego descienda Que llene mi alma Que tu fuego descienda Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego